buenas y bienvenidos a múltiple y aquí estamos con el segundo capítulo de little nightmares lo más probable que hoy no lo terminamos porque creo que son 45 horitas lo que lo que dura el juego vale pero que se esté bien vale que se ve bien de puta madre entonces lo más probable es que que lo acabemos hoy si va todo bien porque ayer hicimos una horita y media así que quedarán pues eso tres horitas o por ahí así que nada pues vamos a darle cañita vale y que sea lo que dios quiera si no lo pasamos hoy pues no lo pasamos hoy y si no pues mañana no tengo los dlc es así que no se pueden hacer así que nada vamos a darle caña de anudar vale a ver le cortamos los brazos al abuelete este los brazos largos se lo cortamos con el ascensor despertamos aquí vamos allá vamos allá vamos allá hola joven ahí está eso es lo que quería haber hecho ahí arriba se ve algo como una especie de cocinero se suelta solo vale vuelvo a tener hambre vamos a tirar para allá hambre cuidado porque eso parece ser como una trampa y si caes en la trampa estás muerto ya a ver no quería comérmela quería liberarla en realidad no 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 Gracias. 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 Mierda, no veo. Gracias. 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 No he podido probar el escudero valiente. bueno pusieron el escudero valiente pero es que también han puesto esto pusieron el Little Nightmare 2 en el Plus dieron el 2 de este a ver yo lo vi ayer y el juego no está mal el juego no está mal esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, encima mando un logro. La cocina está completa o la receta está completa. Pero no sé lo que hay que hacer. Necesito una llave, no sé dónde está. ¿Qué pasa? No sé lo que hay que hacer. ¿Otro spam? No sé lo que hay que hacer. yo lo estuve viendo un poquito también por encima para ver cómo era y tal y bueno un juego que es a lo que va a entretener qué es lo que busca es entretener a la gente y punto no busca tener una profundidad en el que te vaya a robar el alma al juego sabes vamos a poner un poquito de pan Vale. ¿Puedo saltar ahí? No. No, ¿qué pasó? No. Vi un poquito. Pero ya sabéis, es que vi los souls... Nis fush, nis fush, nis fash. Nis fush, nis fush. Nis fush, nis fush. Nis fush, nis fush. 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 Otra de las cosas por las que me gusta jugar en consolas. y lo digo y lo diré siempre te evitas las tonterías esas es que que si que empecé puedes jugar a 8k 1200 revoluciones por segundo sí pero en consola te evitas de hacer empezar a tocar todo y hacerle gilipollas lo siento mucho pero lo siempre lo diré me gusta la comodidad y por eso y por eso juego en consola y eso no lo ha hecho antes se habría quedado bugeado no 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Mal te veo, loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exactamente! Es que... No, porque con una 1090 no puedes jugar a X juegos, tal, no sé qué... Bueno... Pues para eso me compro la consola del momento y puedo jugar a todo sin tener que estar mirando requisitos de PC ni poder ser vinagre. Que no puedo jugar a su máxima potencia. Bueno, pero puedo jugar. ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 Pues no tengo ni puta idea lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. ¿Vale? 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 ¡Mierda! Pues no lo sé, no sé lo que hay que hacer. No sé, hay que echarle cosas a la sopa, no sé. Lo único que quiero saber es si algo hay que hacer con la sopa, o la sopa está de bulto. Porque si la sopa está de bulto, no hago cosas con la sopa. Lo de tirarle cosas a la sopa. Es lo único que quiero saber. Vale, entonces me olvido. Ya está. Lo de tirarle cosas a la sopa. Lo de tirarle cosas a la sopa. ¡Ah, qué rabia me da! Me he estampado con la patita. Me he estampado con la pata. Me he estampado con la patita. Me he estampado con la patita. Me he estampado con la patita. va coño joder y se queda se quedaba como atascado intentaba avanzar y se quedaba vale la cuestión es que este se mete bien al baño un cerdo en reanimal no había un momento con un cerdo yo no digo nada y lo digo todo y lo digo nada y lo digo nada mierda me he equivocado el botón de salto y lo digo nada y lo digo nada y lo digo nada me he quedado me he quedado atascado y no sabía y no sabía dónde coño estaba y lo digo nada y no sabía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego me pasará lo mismo, que será una tontería. Luego será una tontería que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero hostia, tío, no podemos estar aquí una puta hora, tío. Esto es lo que más me agobia, estar una puta hora en una misma zona, tío. ¿Qué pasa? 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 Una pista, al menos. Es que tampoco veo, es que tampoco veo algo que tenga que golpear. ¿Qué pasa? Como no sea la pelota de la habitación traerla aquí y que se tropiece el otro, no sé. Pero es que en la habitación tampoco veo nada. Ah, mírala, está aquí. Está aquí. ¿Qué pasa? Es que estáis superados. Curas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 supone que tiene que bajar más carne no espérate pero mejor tengo que lanzar carne ahí o subirme yo cuidado que te veo que te veo que vas a la trituradora a tuve y te estaría contento si se tritura la niña y te estaría contento con dos llega yo creo que no dos no llega por lo menos tiene que haber más y aquí que está aquí metía el trocico morcilla lleva como el pie manchado ahora ya no al rico choricete al mojón colgandero prefieres al mojón colgandero cuando vas al baño y se te queda se te queda el mojóncico ahí en un hilito colgando y voy a parar porque Cereza está comiendo ya no 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 vale, llave no mierda por qué me ha derrapado ahí no quería derrapar ahí quería derrapar hacia adentro hacia adentro de la caja claro quería llegar aquí y hacer vale, le das al botoncito y corres mira, 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 mira yo creo que este no es goma porque ha cogido otro trozo de queso te ha luego pringado, hijo de la gran puta ahí te quedas ¿no? no 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 ¿Qué pasa? 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 Sí, te huelen las manos a culo Venga A cabrón, tío Es que eres un toca pelotas Si quieres el toca pelotas mayor No me jodas No, 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 no Qué macho, es que eres el toca pelotas Las tira media hora ahí Las tira media hora ahí Míralo, me toca, me toca, me toca los cojones que hagas esto, tío Me tocas los cojones que hagas esto un montón No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que sois, sois unos hijos de la gran puta Así es lo que sois Sois unos hijos de la gran puta Tío, te lo juro Tío, te lo juro Ahora no irá allá atrás Porque al juego no le da la putísima mala gana Es una piel lo que lleva en la cabeza No es su cara real Es una piel Es que tío Es que esto es lo que me toca los huevos No, no Que haga una animación cuando a él le salga de la puta polla ¿Sabes? 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 Es que no puedo meterme debajo de la mesa Es que no puedo No me deja No, no, no No, no cuando quieras a ver tienes una animación vale de que te tienes que ir a la mesa de atrás así yo puedo ir coger sabes tener ese feedback lo has hecho antes no no vuelve a hacer es que yo lo siento pero ya pero yo quiero coger esta llave la animación la he hecho así que la animación la tiene que tener me jodas tío no porque te tienes que ir a la otra habitación coger el objeto tirarlo para tal si está muy bien pero tío es que me me termina me termina por aburrir es que no mira que ayer el juego estaba bien pero hostia me ahora me está me está pareciendo muy 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 aburrido es que esa animación la tiene que hacer todo el rato porque es que saber si no yo lo siento pero que te quedes ahí todo el rato a ver a mí me aparece ya aburridísimo porque a ver te tendrían que dejar coger las cosas de distintas maneras no como a como a ellos les salga de la puta polla que es a lo que es a lo que venimos tú le pones otra animación y a tomar por culo y eso y eso te lo puedes saltar sabes porque de todas maneras el bicho te persigue no Gracias. ¿Quieres cogerlo? ¿Quieres cogerlo? ¿Quieres cogerlo? ¿Quieres cogerlo? Buenas, Abel. No sé cómo me ha pillado en realidad, pero bueno. ¿Sabéis lo que ha pasado ahora mismo, no? ¿Sabéis lo que ha pasado ahora mismo? ¿Sabéis quién es la culpable? ¿Sabéis quién es la culpable? ¿De que yo ahora me vista con una peluca rubia y juguemos a Barbie un día de estos? ¿Sabéis quién es la culpable? ¡Buenas pandillas! No había caído en eso. Pues sí, eres la culpable. Bueno, más que culpable, era un reto, ¿no? Y al final lo hemos conseguido. Al final ha costado... Ha costado un año y algo. Pero al final se ha conseguido llegar a las 10 subs para jugar a Barbie. ¿A cuál? Pues no lo sé. Ya veremos. Si llevas deseándolo. Hombre, ya lo sé que llevo deseándolo. Supongo que será el de Barbie Aventuras en Caballo, ¿vale? Que ya le tengo echado un ojo. Que me da igual que esté en inglés. Porque... Es un juego de Barbie que no... No es para pasárnoslo. Es para echarnos unas risas. Que me da igual que esté en inglés. Sí, ahora solo hace falta hacerme con una peluca rubia. Vale, tengo que subir por arriba. Yo te dije que te la mandaba. No, no. ¡Ah! 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 vale la cuestión es cómo hacemos para subir vale puede ser subiéndome por los vamos vamos sí sí el cacho hasta luego y así no me suelto luego te doy mi dirección y me mandas la esto y ya no sé si será para la semana que viene o para esta semana no lo sé estamos a miércoles yo creo que ya lo dejaremos para el lunes que el lunes a ver el lunes es 23 hasta el día 26 hasta el día 26 hay cosas hay tiempo para hacer directo de barbie el día 26 justo lo siento pero también podemos hacer directo con peluca porque viene a hacerla con una diadema así de a los sailor moon pero para eso tenemos que llegar a los 15 suscriptores y y y y y y y y esclavos esta parte me recuerda muchísimo no sé si habéis jugado a Fable 2 pero este trago me recuerda muchísimo a un tramo que hay en Fable que por cierto me gustaría subirlos pero no sé no sé el primero es bastante divertido el segundo está guay y es que el tercero está guay pero es un mech en comparación con el 2 por eso es que no son cortos si te pones a hacer todo el contenido y a ver que le tengo muchas ganas al Fable este nuevo ¿sabes? tengo muchísimas ganas ¿sabes? 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 pues yo siempre he dicho el Fable 1 y 2 ¿vale? son para para jugarlos al menos una vez el 3 el 3 bueno es que el 3 me decepcionó bastante está guay pero me decepcionó bastante ¿sabes? ¿sabes? ¿por qué he tocado primero la botella? y se murió sí y se murió y se murió y a su barco le llamó un manjar otra vez me cago en su puta raza me ha estampado la puta mesa ¿cómo cojones pasar sin tirar la puta botella? la tiras la tiras sí o sí ¿a quién no le ha pasado alguna vez? eh cabrón que no que hijo de puta es animación es da igual lo que hagas hijo de puta tío me cago en la puta deja de tirarme la puta mesa encima cabrón oh menos mal casi señora chau Ven aquí, dame un abrazo. Vale, ya te puedes ir. Espera. Vale, entonces sí, sí que es por donde tengo que ir. Pero, ¿cómo? ¿Qué tal? ¡Mierda! Se me ha enganchado. ¡Ah, tío! Te he visto subir por otras zonas. ¡Joder! ¿Lo ves? Eso es algo que tampoco me gusta. ¿Vale? El hecho de... Te voy a obligar a ir por donde yo quiero que tengas que ir. Porque directamente podrías haber subido por esa zona y subir a la mesa y irte. ¿Vale? Pero como tienes que hacer todo esto, te voy a hacer que no puedas subirte a la mesa. Es como... Es como la parte en... El celda... Este... Bonico, ¿vale? Que estábamos intentando todo el rato saltar una zona. Llegaba, se caía. Pues pasa lo mismo. De... Hasta que no tengas el objeto, no vas a poder subir. ¿Por qué? Porque lo digo yo y punto. Es así. Y eso es una de las cosas que más odio. Si llego... Déjame. No hagas una barrera invisible ahí que me tira hacia atrás. ¡Eh! ¡Cabrón! Casualmente cuando me estaba tirando para abajo. ¿Sabes por qué? Yo me engancho aquí. Pongo ahí. Subo. Me voy. ¿Sabes? Vale. Vale, la próxima... ¿Es hacia aquí? Te cojo la longaniza. ¿Eh? Te cojo la longaniza, eh. ¡Ah! Gracias, toma por culo. ¿Quieres un ajito? Toma, hijo. Pa' ti. ¡Venga! ¡Pan! No, que corta. Vino a tomar por culo el vino. Vale, a ver. ¿Por dónde? Vale, esto no lo puedes mover. No, pero... No, por favor... No, por favor... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¿Plantará un pináculo? No, se va. Es decir, yo será capaz... Yo será capaz de plantarme un pino aquí mientras yo estoy aquí escondido, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se romperá? ¿Te imaginas? ¿Se romperá? Ha sido un... A ver, que... Lo digo, que no lo he jugado No sabía que se iba a romper Que lo he dicho de... Un espejo Joder, se haría todo realista, ¿no? Si le tirara una cosa y se rompiera Pues sí, exactamente Se ha roto ¿Se romperá? ¿Se romperá? Te vale lo has visto Toma, tú que lo has jugado ¿Cuánto crees que puede quedarme? ¡Madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios, tío! Si te dejas por comer poco Bueno, depende de quién me coma No, 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 no No, 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 no. Me recuerdan, me recuerdan a los de WALL-E. No sé si has visto la película de Disney y WALL-E. Buenas, Amu. Pausa, eh. Nosotros ahora llevamos dos horitas, más la horita y media que llevamos ayer. Es que según he mirado, fácilmente entre unas cuatro horas o por ahí. También nos hemos quedado atascados bastante rato, eh. Eh, joder, estoy corriendo, coño. Es que a veces, a veces me da la sensación de que se queda como, como medio rayado. Como, como toque una pared de más, el personaje. De raya. La parte de la cocina nos hemos quedado, eh, bastante estancados. No, 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 no. ¡Cabrón! ¿Tú qué tal llevas? ¿Te has pasado ya el bucón o no, Samu? ¿Aún estás con el bucón? Hostia. Pero porque te has quedado atascado... Eh, ¿hola? Ah, vale. Es que no veía la renorita, tío, no veía la... Uh, ya tenemos hambre. Antes ha sido muy gore porque al principio del directo nos abulta entrar hambre, ¿vale? Y había una rata ahí enganchada, ¿vale? En una trampa. Y yo digo, joder, quiero salvarla. Y a lo mejor es un trofeo. Y justo cuando... Cuando parecía que iba a levantar el este, ¿vale? Ha aprisionado el este hacia abajo. Le ha partido lo que viene siendo el cuello. Supuestamente. Y se la comió. Y yo, mierda. Yo que no quería hacer eso. El 2 lo están regalando ahora mismo. El 2 lo están regalando ahora mismo en PlayStation Plus. A ver, regala. Si tienes PlayStation... Si tienes PlayStation Plus, ¿vale? Eh... Lo tienes en el mes. Que ya te lo quedas para ti mientras estés pagando PlayStation Plus. Claro, está. Ahí está el tema. Yo me lo he pillado, pero justamente... Justamente ayer se me acababa. El... El PlayStation Plus. Así que lo tengo, pero no lo tengo. Un zorrillo entre lobos. Igual que con la suscripción puede jugar al escudero valiente. A Blocky Square. ¿Qué? Quiero... A Blocky Square. Gracias. Vale. Necesitamos una llave. ¿Qué juegos? Bueno, los de mañana. Los de Epic, meh. El de Rugrats, un meh. Madre mía. El de los Rugrats tiene que ser la hostia. Simpaticón. Juego plataformero. Tiene que estar muy chulo. Ya te lo digo yo. ¿Se puede jugar en pareja? ¿Se puede jugar en pareja? ¿Quién será mi pareja para jugarlo? ¿Me pillará, no? Tiene un coleccionable ahí en la mesa. ¡Hijo, no saltes de la cama! ¡Mierda! Era un logro. Pues yo quiero jugarlo. Mira. No, mañana no. Mañana no, porque mañana no sé si haré directo. Porque mañana tenemos comida entre colegas. Entonces, no sé si habrá directo. Pero si nos terminamos este, el viernes jugamos al de... ¿Al de los Rugrats? Mañana es colegas. No creo que pida... No creo que pida mucho. ¿Vale? Tampoco rodaré mucho. Ya te lo digo. Tampoco rodaré mucho. Porque está ahí a la vuelta de la esquina donde vamos a ir. Así que no nos vamos muy lejos. Me he cagado. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te veo. Te veo allí al fondo. Te piensas que te crees que eres un maniquí, pero eres tú. O mejor, haces que piense que creas que eres un maniquí, pero en realidad haces que piense que eres tú y a la vez eres un maniquí. Para que yo me acerque y me ataques por la espalda. Y yo soy desgraciado y voy. Pero has visto el tercer juego de... No el tercer juego de este juego, de esta saga, sino el tercer juego de esta compañía. Samu, ¿lo has visto? ¿Se le ha anunciado en la Gamescom? Pues mírate el Reanimal, que es el tercer juego de esta compañía. Ahora, le han quitado la IP a esta compañía, ¿vale? Se la han dado a Supermassive, creo que es. Y Supermassive hace Little Nightmare 3 y ellos hacen Reanimal, ¿vale? Y Reanimal es el verdadero Little Nightmare 3. Y el Little Nightmare 3, pues, es una invención. Es verdad. Dentro de poquito, dentro de poquito, ya hemos llegado a los 10 subs, a los 10 suscriptores. Y dentro de nada... Y dentro de nada, directo, jugando a Barbie con peluca. Vale, a ver. A mí me ha llegado a costar a los 10, ¿eh? Imagínate, a mí me ha llegado a costar... Me ha llegado... Me ha costado llegar a los 10. Pero el día de mi cumpleaños tuvieron ahí subs y hemos llegado. Y hoy Pandia ha dicho... Espérate, ¿que no se va a jugar a Barbie? Pues mis cojones que sí. Venga. Venga. Pues mis cojones. Hecho de todo, menos lo que tenía que haber hecho, que era coger el espejo. El único espejo completo, ¿eh? Todos están rotos, por algo será. Tenemos que hacer que se mire. Ven aquí, guapa. Ven. ¡Eh! Hijo de puta, ¿qué es? Cuando he venido a girar ya me lo había hecho. Reanimal. Recuplas, dice. Recuplas. Cómeme un huevo, hija de la gran puta. Ahora sí. Si has escrito antes, no. Pero ahora sí que se te lee. ¿Qué te ha pasado, pandía? ¡No! ¡Cógelo, cabrón! Solo necesitaba invocarla. ¡Ya, cabrón! ¡Muérete ya, tío! ¡No me jodas! Que me va a dar un ataque de epilepsia, ¿sabes? La tele grande. ¿Será esto el final? Yo creo que sí, ¿no? Y nos estás dando hambre, así que... ¡Ven aquí, ven, ven, ven! ¡Eres lo último que me queda por co... ¡No me jodas! 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 Quizás se acabó. ¿No? ¿O queda más? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues eso, ya se acabó. No, no. A lo mejor ha sido media hora. Media hora, 40 minutos puede ser. Entonces, podríamos habernos lo pasado en tres horas. También no nos hemos puesto a buscar todo. Pero sé que habrá muchos más coleccionables. Y tal, pues bueno, el juego sé que ha habido tramos un poco tediosos, ¿vale? Porque yo quería que el enemigo hiciste una animación que la hace, pero cuando al juego le da la gana, ¿vale? Pero bueno, el juego no está mal, supongo que el 2 estará... Sí, tiene cuatro DLCs, ¿vale? Pero supongo que te irá a enganchar con el 2. Le falta explicar un poco más, pero no hay conversaciones, no hay nada, pero tienes que más o menos pues intuir como de que te han raptado, o te han raptado, te han llevado aquí, se comen a niños, ¿sabes? Supongo que se comen a niños, pues se comen a niños, y la más o menos dueña del barco, pues tiene como superpoderes y al comértela, ¿vale? Te quedas con sus poderes, que me han faltado más papelitos para leer y tal, sí. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir pedales a lo al mono. Habrá... No, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues ya lo sabéis. Mañana no creo que haya directo, pero viernes habrá directo. Si quiere cereza, jugamos al Rugrats. No es muy largo, creo que el Rugrats no será muy largo. Tampoco pedirá mucho, no pedirá muchos recursos. Y ya el lunes, lo más probable es que estemos jugando a Barbie lunes o martes, estemos jugando a Barbie Aventuras en Caballo. Y ya jueves le estemos dando a The Legend of Link Las Aventuras de Super Zelda. Que le tengo muchas ganas. Bueno, ya mirarnos si nos vano, si te va. Y que no se te caliente el PC, eso está clarísimo. Bastante largos, eh. Para ser un juego indie, la de gente que ha trabajado. Hostia. Han trabajado más aquí que... Que en otros juegos. Pero bueno... ¿Traer en los DLCs? No lo sé. Yo creo que... En dos directos nos podemos pasar todos los DLCs. Porque total, en uno son tres horas y el otro son una hora cada uno. Así que nos podemos pasar en uno, en un directo, los tres DLCs cortos. Y luego pasarnos en otro, el otro DLC. ¿Sabes? Sí, sí. Pero ahora vamos a ver si... A ver qué acaban. Los créditos. A ver si hay algo detrás de los créditos. Nunca me fío. Y es que tampoco me deja quitar los créditos. Hay que tragárselos todos. Pero bueno, no sé. Ya lo veré. Ya veré cómo está. Es que son 12 pavos. Son 12 pavos... Los DLCs. Son cuatro pavos cada uno, ¿sabes? Dos o trece pavos. Y supongo que pasándotelo, pues, encadena con el dos. Lo que no sé es si el dos, ¿vale? Es cooperativo. Se puede cooperativo. O manejas cada personaje con los Justice. A los Rollo Brothers. Porque por lo que he visto... Llevas a dos personajes. Claro, ya no lo puedo probar porque no tengo PlayStation Plus. Alguien que haya jugado a dos y pueda decirme... Y se puede a dobles o... O es cada uno manejándolo con los Justice. No lo sé. Sí, el dos es cooperativo. Vale. Sí, se puede jugar como el... Como el Brothers o cooperativo. ¿No? La de Astronauts son muy chulas, ¿eh? Se la podrías meter a la película de... De Vizelchus. Y no desentona, ¿eh? Que por cierto, tengo que verla. A ver si la ponen en... Que se vea bien. Ah, lo mueve la IA. Vale, 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 vale. Entonces el otro lo mueve la Inteligencia Artificial. No a las Inteligencias Artificiales, por favor. Yo la quiero ver. ¿Habrá final? ¿El alternativo? ¿De poscrédito? Sí, mira. Escena poscrédita. Vale, no puedo mover. Gracias por jugar. Estás en un... Ya está, ¿eh? Te lo deja ahí. Como de que has salido... Has salido por la puerta. Vale, justo cuando sales de la puerta. Es eso, una isla. Con... Con la torre... Con la torre inclinada de Pisa. A ver. ¿Cuántos capítulos son? Son poquitos, ¿no? Serán cuatro o cinco. Como mucho. Mira, ¿ves? Este... Este es un DLC. Sí, ¿no? Son cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Y estos serán, pues eso, el DLC, el DLC tocho. Porque es... Porque lo sé, porque el protagonista es este chaval. En el DLC. Que a lo mejor podríamos cagarnos en... En los otros y jugar al DLC. Sí, podría ser, ¿no? Y podríamos jugar al DLC tocho. Y creo que, pues eso, como he dicho. Esto tiene que... 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 Tiene que unir el uno y el dos. Pues en el DLC. Supongo. Pues nada, chicos. Mañana no habrá directo. Pero el viernes... Ya veremos. Ya veremos. A ver. Directo va a haber. Pero ya veremos si hay directo de Rugrats. O... Hay patatas. ¿Vale? Así que nada, chicos. Como siempre suelo decir. Es un placer tener esto por aquí. Sed buenos. Y... El viernes nos vemos. Chao. Ya lo sabéis. A partir de ahora. La próxima semana vendremos con... Paz. Hasta otra.